Este es un estricto llamado de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6, en conjunto con el Gobierno Municipal de San Martín, Chalchicuautla, a toda la ciudadanía en general, en carácter de urgente. Es de vital importancia obedecer las instrucciones en un acto de responsabilidad, compromiso como ciudadano y respeto hacia nuestra gente sanmartinense. Por favor, quédate en casa. Por tu bien y el de tu familia, quédate en casa. Si recién llegaste de alguna ciudad del territorio nacional o del extranjero, urgentemente debes aislarte 14 días en tu hogar. En caso de presentar síntomas de COVID-19, debes llamar al siguiente número telefónico, 800-123-8888. La situación podría ponerse muy grave si no se atienden las instrucciones del sector salud. Por favor, quédate en casa. En un acto de responsabilidad, quédate en casa.